Música Familiares de Cristian Sebastián Luna radicaron una denuncia en la comisaría tercera Desde el martes 16 se ha perdido el rastro de este joven Este día salió hacia sus obligaciones en la UTN y no se supo más nada de él Cualquier información por favor informala al 101 Emergencias Policiales o a la dependencia más cercana a su domicilio Desde la fiscalía en turno se ha solicitado colaboración sobre el paradero de Cristian Sebastián Luna de 20 años de edad Según consta la denuncia radicada en sede policial El muchacho salió de su casa con destino a la Facultad Tecnológica Regional y nada más se supo de él Se perdió contacto con el mismo desde la tarde de este martes Cualquier información sobre Cristian Sebastián Luna hacerla saber al 101 Emergencias Policiales o a la dependencia más cercana a su domicilio Cualquier información sobre Cristian Sebastián Luna de 20 años de edad Contanos un poco resumiendo todo lo que fue este procedimiento que se dio en honor a la madrugada Bien, bueno, yo voy a empezar diciendo en principio que el procedimiento fue exitoso Nosotros logramos tanto las detenciones como el secuestro de los elementos que fuimos a buscar Esta es una causa que se inició en el mes de septiembre del año pasado A raíz de un hecho de tiratería del asfalto que se cometió en la zona Eso nos fue llevando a una investigación bastante compleja en cuanto al desarrollo Fue lo que podemos decir como una investigación que se fue abriendo en abanico Es decir, partiendo de determinados datos nosotros pudimos ir obteniendo otros que, bueno, fueron arribando al resultado que obtuvimos en la madrugada de hoy Respecto de lo que... yo voy a explicar un poco cómo operaba la banda o qué era lo que nosotros estábamos investigando Esta es una banda que operaba desde hace mucho tiempo con la modalidad de hechos de pirata del asfalto La mayoría de la prueba, la prueba principal que nosotros tenemos en esta causa y que obtuvimos Que fue lo que un poco permitió el libramiento tanto de las órdenes de detención como el libramiento de las órdenes de allanamiento Por parte de la jueza de garantía, la doctora Vázquez Fue un poco el análisis complejo de las comunicaciones Es decir, nosotros partimos de intervenciones telefónicas que no fueron, como dije, abriendo distintos delitos incluso que iba cometiendo esta banda Siempre dejó en claro que la actividad principal de la banda era la comisión de delitos de la modalidad pirata del asfalto Es decir, robo calificado, esto es de mercadería transportado, de mercadería en tránsito Sin perjuicio de eso, nosotros pudimos determinar que esta banda tenía conexión con determinados sujetos que se dedicaban dentro de la ciudad de San Nicolás a la venta de estupefacientes Y también con otro tipo de delitos como la comercialización de billetes apócrifos Y otros tipos de delitos como es la comercialización y fabricación de plaquetas de televisión para inhibir, etc. Bueno, yo dije que el procedimiento a mi juicio fue exitoso Yo quiero, después de un poco de este resumen que hago, quiero que entiendan que es una investigación muy compleja Nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando y hay muchos datos que yo no puedo brindar en este momento Quiero que lo puedan comprender porque, bueno, podría poner en peligro el resto de la investigación Que, si bien es una investigación larga, podemos decir que la ciencia está destapando ¿Cómo se distribuyeron los vallenamientos en San Nicolás Puerto y en la provincia de Santa Fe? ¿En qué puntos? Bueno, en la provincia de Santa Fe se hizo un allanamiento con una detención La mayoría de los allanamientos se hicieron en la ciudad de San Nicolás Si bien también se hicieron dos, uno en Villa Maipú, uno en Urlingam y otro en la localidad de Salto Es decir, esta banda operaba de manera, en una región muy amplia y interprovincial O sea que es una banda que es una de las más importantes que por lo menos hayan sido desbaratadas ¿Desde cuánto están investigando esta causa en particular? Esta concretamente surge a partir de una detención, como yo dije, y un hecho que eso fue lo que hizo surgir Ocurrió a principios de septiembre del año 2014 El otro día, en el kilómetro 241 de la autopista, abordaron un camión y no pudieron llevarse la carga ¿Tiene que ver con esta banda? Bueno, nosotros tenemos acreditado que la banda cometió una innumerable cantidad de hechos Lo que no puedo afirmar en este momento, porque no es, digamos, algo razonable que yo lo diga Es si existe una vinculación o no Nosotros tenemos indicios de que la banda cometió muchos hechos Podría ser uno de los hechos que no puedo afirmar en este momento ¿Dentro de las mercaderías, qué podemos especificar? No, prefiero reservar esa información, porque incluso, bueno, desde el inicio, digamos, lo que dije Fue todo el procedimiento ¿Quién es el líder de la banda y se domicilia en San Nicolás? El líder de la banda se domicilia en la ciudad de San Nicolás ¿Y el nombre y apellido? Bueno, yo... ¿lo doy? Bueno, vamos a ver... Es Rodolfo María Martínez Una persona que se domicilia en la ciudad de San Nicolás ¿Tiene antecedentes? Sí, tiene antecedentes ¿Habría participado en el atraco al camión blindado en la salida de Capital Federal Donde murieron policías de acá, de San Nicolás, Martínez? Yo no puedo afirmar eso, porque no fue una causa que tuviera mi cargo Sí, sé que tuvo algún tipo de vinculación, pero bueno, es lo que... No sé cómo terminó eso ¿Los otros detenidos son todos de San Nicolás? No, hay detenidos de Gran Buenos Aires, de la localidad de Salto, de la localidad de Peirano, provincia de Santa Fe y el resto de San Nicolás En diálogo con nuestro medio, el director asociado del Hospital San Felipe explicó que año tras año van creciendo el número de internados por accidente de tránsito y en mayor medida los conductores de las motos La producción del hospital, que significa la cantidad de consultas de cirugía y partos se viene manteniendo en los últimos años De hecho, estamos viendo que en los últimos cinco años ha caído un poco la producción relacionada con la cantidad de ingresos que alrededor del año son seis mil pero en el 2001 teníamos ocho mil ingresos que tenían que ver con la gente que se había quedado sin cobertura médica y que venía al hospital Hoy en la ciudad, de acuerdo a los últimos censos del 2010 la población sin cobertura es aproximadamente del 30% y a esa gente le estamos dando un tratamiento integral También nos elige mucha gente que tiene cobertura porque sabe que acá están todas las especialidades y en las clínicas privadas por ahí no La cantidad de consulta es más o menos parecida Lo que sí ha cambiado es el tipo de pacientes que atendemos ya que la curva de atención ha virado hacia el trauma Antes, lo más frecuente en terapia intensiva era una enfermedad del corazón Dicesiones y hoy fundamentalmente son todas lesiones El 80% de quien está en terapia hoy en día están por lesión y las mismas son consecuencia de accidentes que son lesiones no intencionales y las intencionales son consecuencia de riñas pero esto es una tendencia en todo el país Cuando se le preguntó acerca de qué clase de accidentes son los más comunes expresó que en la mayoría están vinculados con las motos Hay muchos accidentes de motos Si uno tiene la posibilidad de quedarse 24 horas en la guardia va a notar que cada 5 horas en la semana nos consulta una persona por algún tipo de lesión y cada 3 horas lo hacen los fines de semana Por suerte menos de 1% de los que consulta quedan internados porque son lesiones menores De ese 1% que queda internado el 10% es grave Realmente la patología secundaria al trauma a las lesiones es muy frecuente y muy graves Por dolor de pecho que es la enfermedad coronaria consultarán 10 por día y es llamativo ¿Cómo ha cambiado la metodología? Lamentablemente los accidentes en moto se han vuelto una epidemia y se está haciendo todo lo posible a nivel local con políticas locales y a nivel nacional para tratar de disminuir la cantidad de lesiones Hace unos años se creó una agencia de seguridad vial que es una agencia nacional que depende del Ministerio del Interior a raíz de estos datos Han logrado disminuir la cantidad de accidentes en las rutas pero los accidentes urbanos se mantienen a un nivel alarmante En general los accidentes y las riñas del fin de semana están relacionadas al consumo de alcohol Los accidentes de tránsito urbanos casi siempre son por falta de respeto a las normas Hay que ver la responsabilidad del accidente y la causa en general Se dice que el 80% depende del conductor y el 20% del estado de la vía de la lluvia de factores externos pero en el resto el conductor tuvo responsabilidad Sucede que al momento del accidente es muy difícil evaluarlo Es muy difícil determinar la causa de los accidentes Lo que si notamos es que muchos de los que vienen a internarse los fines de semana y en determinados horarios están alcoholizados Basta de problemas con tu computadora GENEN2 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 ELECTRÓNICA SERVITRÓNIC TENGA SU TELEVISOR SIEMPRE COMO NUEVO DESPUÉS DE CADA REPARACIÓN ES IMPRESCINDIBLE UNA CORRECTA PUESTA PUNTO QUE ES POSIBLE SOLO CON INSTRUMENTAL DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN SERVITRÓNIC EN SERVITRÓNIC EN SERVITRÓNIC PERSONAL CAPACITADO CON LA RESPONSABILIDAD NECESARIA HACEN QUE ESTE DISRUITE DE LA MEJOR DE LA MENOR COSTO ELIJA QUE QUEDE BIEN ELIJA ELECTRÓNICA SERVITRÓNIC AVENIDA MORENO 242 TRIPARACIÓNIC LIMITARA EN SERVITER EN SERVITOS LA MENURA ANDER LIMITARA EN SERVITAR AH NO DIA EN SERVITAS DIA DIA ENERVOITAS Gracias por ver el video. A veces cargo, a veces no, porque a veces miro y a veces no. Miramos todas las pelis de estreno, yo me instalé el prepago en el reno. Se ve tan bien que me corro el mechón. Lo compré, lo instalé, veo todas las ligas en casa. Mi culiado se instaló en el comedor con la carpa. Llegó prepago de DirecTV. Lo compras, instalás y disfrutás de la más completa programación pagando solo por los días que quieres ver. Sin contratos ni facturas. Es tan fácil como recargar tu celular. En el marco del paro provincial realizado por ATE Provincia este 25 de febrero, dirigentes locales se reunieron con el presidente del Consejo Escolar de San Nicolás, profesor Marcelo Pagliano, cuyo eje principal de la conversación fueron los establecimientos educativos que en los últimos meses han sufrido reiterados hechos de robo y vandalismo. María Eugenia Bravo, secretaria general de ATE San Nicolás, se constituyó en la sede de Garibaldi 159, acompañada por dirigentes regionales y provinciales. Junto al profesor Pagliano y cuerpo de consejeros debatieron las posibles alternativas para mitigar estos hechos violentos que perjudican a toda la comunidad educativa. Además, hablaron sobre todas las problemáticas actuales que hay en materia de educación. El gremio de estatales también llevó adelante una asamblea en el corralón municipal donde se expusieron las necesidades de los trabajadores. A partir del 1 de marzo, la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual pasará de 510 pesos a 700 y cubrirá a hijos e hijas de 4 a 17 años cuyo grupo familiar tenga un ingreso menor a 30.000 pesos o 15.000 pesos provenientes de uno de los padres. Esta prestación representa un incremento del 37,25% para 3.227.000 niños y niñas y 2.016.800 familias y su inversión total será de 2.259 millones. A continuación, las fechas de cobro. Trabajadores en relación de dependencia a partir del 1 de marzo. Jubilados y pensionados junto con el haber de marzo de 2015 a partir desde el jueves 5. En todos los casos, deberá presentarse en cualquier momento del año el certificado de escolaridad ante la ANSES de los niños y niñas y adolescentes. Los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gov.ar El tráiler sanitario se encontrará desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo en el horario de 8 a 12 horas en la cancha de Babi Fútbol Santa Rosa ubicada en la intersección de calles Brown y Sargento Cabral. El servicio es totalmente gratuito. Se convoca a los vecinos de Los Pinos y los barrios aledaños a acercarse para realizar la castración de sus mascotas. Se intervendrá quirúrgicamente a los 10 primeros animales que lleguen en el horario mencionado y con las condiciones que a continuación se detallan. Caninos y felinos, machos o hembras mayores de 6 meses, con collar y correa los perros, gatos en bolsa respirable o mochila, nunca sueltos, ayuno de alimento sólido de 12 horas, venda tipo cambri de 10 centímetros de ancho para gatas y perras chicas o medianas, o de 15 centímetros para perras grandes que pesen más de 20 kilos. Finalizadas las cirugías, se vacunarán contra la rabia los animales presentes y que no se vacunaran en el transcurso de la campaña del año 2014. Remarcamos la necesidad de tener y poner en práctica el concepto de tenencia responsable por el cual cada tenedor responsable asume la obligación de brindar a su animal cobijo, alimento, cuidado de salud y buen trato, evitando así agresiones a personas, al medio ambiente o a ellos mismos. Este fin de semana será la última oportunidad para aprovechar los paseos en barco por nuestras islas, una travesía única para que conozcas el increíble paisaje natural que nos rodea, el día viernes para adultos mayores, sábado y domingo para todo público. El día viernes hay paseos promocionales para los adultos mayores y jubilados. El precio es de 10 pesos en los horarios de 16.15 y 17.40. Si bien los viajes son exclusivamente destinados a los adultos mayores, más de 60 años o jubilados, se permite que los mismos asistan acompañados por sus familiares y o amigos. En tanto, el sábado y domingo hay tres paseos. Para comenzar a las 11 de la mañana, luego 16.15 y para finalizar 17.40 horas. El cupo es limitado, el precio es de 20 pesos por persona y el viaje dura aproximadamente 1 hora 15 minutos. Navegá por el arroyo Yaguarón y salí a conocer la inmensidad del Paraná, disfrutando de una hermosa vista natural con el relato de nuestros guías de turismo. Los tickets se venden en la cabaña de turismo, ubicada en Guardia Nacional y Avenida Alberdi, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 14 horas y sábado y domingo de 9 a 15 horas. Para más consultas, comunicarse al teléfono 15440-5241. Los corredores. Muy bien, como usted bien dice, señor periodista, ha pasado el, o está a borde de cumplirse el periodo que nosotros le habíamos asignado a esta experiencia de buscar una mejor transitabilidad por la zona céntrica. Y ahora estamos volviendo al régimen anterior en referencia a la circulación por los corredores viales. En principio tenemos que considerar que estos corredores fueron creados a partir de la necesidad de tener unos lugares que fuesen prioritariamente transitados por el transporte público de pasajeros y, por tal motivo, desalentar la llegada de vehículos particulares que transiten por ese sector. A fin de que la gente que se trasladara al transporte público lo haga por esas dos calles, por esas dos vías, dejando el resto, digamos, para el transporte particular. La experiencia tuvo aspectos positivos por un lado y aspectos negativos por otro. Los aspectos positivos son largamente, digamos, aprovechados, o fueron ponderados por la gran cantidad de personas que en nuestra ciudad usan el transporte público, habida cuenta que los recorridos cumplían los horarios previstos desde el inicio del recorrido hacia el final o la cabecera, hacia donde terminaban. Esto hacía que lo hicieron en los horarios previstos y que están, digamos, considerados en la licitación. Por otro lado, el comercio del microcentro se vio también beneficiado porque el hecho de permitir el estacionamiento a la mano izquierda habilitó casi 200 nuevos puestos de estacionamiento. Y en la temporada estival y sobre todo para las fiestas, que cuando más se venden, esto fue altamente provechoso para la Cámara de Comerciantes y sus miembros, que lo hizo saber a través de una solicitada o una nota pública. Bueno, y por otro lado, los inconvenientes tenemos que los nicoleños son un poco reacios a cumplir, digamos, la norma. Acá vamos a la ciudad de Rosario, vamos a Buenos Aires o cualquier gran ciudad y nos desplazamos por los carriles que corresponden y nunca usamos en interferir el tránsito del transporte público porque sabemos que vienen las multas. Acá no lo hacemos, entonces me parece que es necesario que repensemos un poco, seamos un poquito más solidarios, porque con un auto estamos ocupando un espacio y llevamos una, dos o tres personas y un micro lleva entre 30 y 40 con la actualidad. Entonces, me parece que nosotros hemos cumplido esta etapa y vamos a poner a consideración del Consejo de Debrante si considera oportuno que legisle con respecto a alguna modificación que se pudiera hacer a los efectos de mejorar este sector que produce el retollamiento del centro. Ahora se vuelve al sistema de que no se puede estacionar en el corredor en las 24 horas o solamente durante el día? Durante el día. Vamos a volver al régimen anterior, de 06 a 22 no se va a poder estacionar en todos los dos corredores y sí se va a poder hacer desde las 22 a las 06. En los sábados tienen el régimen especial a partir de la hora 14 vamos a volver al estacionamiento hasta el día lunes a las 06. Obviamente sin tapar la parada de conectinos. Claro, también tenemos el problema. El problema que teníamos con el régimen anterior que lo estamos reponiendo ahora es que había mucho vehículo estacionado en doble fila que obstruía el tránsito de los micros y también con mucha frecuencia vehículos particulares estaban estacionados en los lugares de las paradas lo que hacía que el micro tuviese que parar en el medio de la calle con el inconveniente de que los pasajeros tenían que subir exponiéndose, digamos, un peligro mayor abordando los micros en el medio de la calzada y no en el cordón como corresponde. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! portapunto, que es posible solo con instrumental de última tecnología en Servitroni, personal capacitado con la responsabilidad necesaria hacen que usted disfrute de la mejor televisión, y al menor costo elija que quede bien, elija Electronica Servitroni, Avenida Moreno 242 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!